sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que la dominicana ya el y la más vida la anuncia su gran tema para mañana a las 12 del día ten atento todos sus fanáticos que ella lanzará un gran tema junto a tecachi sistinae algo bastante hermoso bastante precioso bastante inesperado este gran tema que ella ha anunciado en estos momentos en su cuenta de instagram ha posteado un post donde dicen estén preparados mis suscriptores y mis fanáticos que mañana los sorprenderé con un gran tema a las 12 del día estemos todos preparados para ver este gran tema que ya el in la más viral tirará a las 12 algo bastante explosivo bastante picante estará según ella mi gente ustedes saben que todos los temas de ella el in son algo exclusivo bastante impresionante estaremos ansiosos esperando este gran tema de ella y linda más vida y es más que comer los preámbulos le dejaré el vídeo para que vean el gran post que ya ha posteado diciendo que estén preparado para esperar este gran tema dedicado con tecachi sistinae y es más que comer los preámbulos le dejaré el vídeo para que se mantengan al tanto invita nota que te suscribas a tienes la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que pase en el movimiento urbano ahora procederé a mostrarte el vídeo clic